Gobierno Santos está cumpliendo. Me tocó trabajar como cualquier campesino común y corriente. Era muy duro para nosotros porque nuestro recurso no nos daba para darle el estudio que él quería. Entonces yo ahí mismo dije me voy a ganar esta beca. Y llegar a una universidad y primero a una ciudad que no conocía bien, no sabía ni cómo comprar un tiquete en metro y no sabía ni por dónde entrar. Me he podido adecuar. Me veo siendo un ingeniero, trabajando en una empresa prestigiosa. Me ha gustado mucho la parte de los automóviles, todo lo que se mueva, ya que hemos tenido demasiados problemas con la movilidad en donde vivo. Demasiado contento, muy agradecido por esta oportunidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.